Frente al signo de cáncer, la relación es suegra-nuera. El amor es lo que es importante. Amor y perdón. Tengo cancerianos que dicen que reciben de su suegra más amor que el que recibieron de su madre. Cáncer se gana a la suegra. Y la suegra está feliz de tener a veces una nuera que se ha ganado su cariño. Entonces allí el amor es lo que es importante. Y si no hay amor real en esa relación, por lo menos que haya respeto y tolerancia. Volvemos a la reflexión de que la relación suegra-nuera más tarde o más temprano puede involucrar al nieto, que es el hijo. Así que en esa relación se mueven los lazos familiares. Y en la familia lo importante es el amor. Venezuela es cáncer. Y en Venezuela tenemos una cascada de jaspe, que es la piedra que traje yo para los cancerianos que tienen que enfrentar la relación suegra-nuera. Una cascada de amor que de verdad haga tolerables las relaciones, solventará cualquier problema si la relación suegra-nuera no es la ideal, querido cáncer. Gracias. Gracias.